Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu celo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero Sé que te ve bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Dítele a todos tus seguidores Y la culpa para sus mejores No creo que cuando te llamen me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Digo La gente te lo va a creer La grúa tiene ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Bebe Que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea De cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con él Mamacita Algo no ve Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Papi Juancho